que lo demanden. Es que sí, Sergio, por esta razón hay que, fueran a trancar a... Y déjame decirte, caer preso en este país, así de esa forma, ese muchacho no tiene su vida segura. Sergio, es que si fuesen a caer preso, todo lo que han dicho, que él y otros son corruptos, van a trancar el país completo. Sí, eso es cierto. Mira, dos cosas, Sergio, ya en otro orden, que vas a dar mi comentario. Decirle que hoy amaneció San Francisco con un nuevo gobernador, que es Luis Núñez, el nuevo gobernador de la provincia de Duarte, saben ustedes... Atención, pica pica, desmúdense. Saben ustedes que el gobernador Antigua fue nombrado al frente de los comedores económicos, quedó la vacante de la gobernación provincial de Duarte, y en el día de ayer, pues, el presidente Medina nombró a Luis Núñez como nuevo gobernador de la provincia de Duarte. Así como también, creo que el pedido Vicenciano, algo así es, nombró como viceministro de Deporte en asuntos federados y de alto rendimiento, quien sustituye al licenciado Emanuel Trinidad Puello, quien renunciara al PLD, y ya con ese decreto, pues, fueron cubiertas dos vacantes en esta zona. Viceministro de Deporte... Trate de no tener L en su nombre. ¿El... cómo fue? Trate de no tener L en su nombre. Los Luis y toda esa gente se embromaron. Todo el que tenga L o fuerza al lado, se fue. Y el gobernador provincial. En otro orden, yo quiero basar mi comentario. Y es referirme a los 3.5 millones, digo yo más o menos, de pobres que tiene este país. Porque en el día de hoy, a juzgar por la noticia, por la información que da el ministro de Trabajo, el flamante ministro, Winton Santos, donde la prensa reseña en el día de hoy que el gobierno no tiene dinero para cubrir las necesidades que tienen esos 3.5 millones de dominicanos que están en el régimen subsidiado de la seguridad social. Yo entiendo que con eso, lo que está el ministro de Trabajo es sentenciando a muerte estos pobres, porque hay que decir, esos son los pobres, los pobres, los pobres, son los que están en esa parte del régimen subsidiado. Ahora entiendo, ministro de Trabajo, no ministro de Trabajo, gobierno, señor presidente de la República. ¿Cuál es la razón por la que hace 6, 8, un año, que no reciben ni una aspirina? Las UNAD, los centros de atención primaria, que es donde se le debe dar el soporte fundamental. Los recursos debieran ir dirigidos a esa parte del sector salud, a esa UNAD que son las unidades de atención primaria, donde tienen la oportunidad o debieran tener la oportunidad de ir en busca de aliento, en busca de salud. Más sin embargo, vemos nosotros, los dominicanos, cómo se derrochan los recursos de este país para invertirlo, colocarlo en la campaña política. ¿Cuántos dinero a tiempo dispuso el gobierno, el Estado Dominicano, para la Junta Central Electoral, para que se estaba venciendo el tiempo y se montaran estas primarias? Hasta para investigar el algoritmo. Ya los recursos seguros, recursos de febrero, de mayo, deben tener la Junta Central Electoral. Más sin embargo, son 3.5 millones de personas que usted, o el gobierno, lo dice con mucho, con bombos y platillos, lo anuncia en los medios de comunicación, que han salido de la pobreza. Y con esas visitas sorpresas, señor presidente, vamos a apretar la atención a esta situación. Y si mi comentario pudiera hacer un grito en el desierto, vamos a verlo entonces en el área. ¿Cuál es el país más pobre del planeta, de la Tierra? ¿Sabe cuál es serio? Lejos que está de nosotros. Esos que están protestando en Haití, no son los ricos. Los ricos están en Isra Caimán, en Estados Unidos, en Suiza, aquí. Los pobres que están en Haití, esos millones de personas que están en las calles en este momento, son esos, los que no tienen quien sea por ello. Lo que quieren ganar y no tienen nada que perder. Vamos a vernos, señor presidente, vamos a vernos autoridades que tienen la responsabilidad de guiarnos, de administrar los recursos de este país. Vamos a vernos en ese espejo. Chile, Chile, un país estable. Claro. Estable. Se saltaron. ¿Eh? Donde el ingreso... Y todo ese problema es por todos los acortamientos. El ingreso del capital le permite vivir una vida más o menos decente a los chilenos. Y por aumentarle 4 o 5 centavos de dólar al pasaje del metro, al transporte colectivo, que van a millones y millones de personas diarias, dijeron no, señor presidente. Y una gente con un PIB casi de 10. No lo vamos a aceitar. Para la educación. Y mírenlo cómo está aquí. Y para la atención primaria y para toda la salud, casi sobrepasa el 10. Entonces, oye... Entonces, nosotros, nosotros, los dominicanos, usted puede estar seguro que aguantan, aguantan hasta un punto. Porque la copa se está rebusando. Esos partiditos... Son telequias. 20, qué sé yo, cuántos partiditos que tenemos en este país. Un relajo. Que son la oposición. Ajá. Que son la oposición. Es en eso que tienen que estar reclamándole, exigiéndole al Estado Dominicano a quienes nos administran que cumplan con esa parte que es fundamental. Fundamental es un derecho que tienen y tenemos los ciudadanos a decir al gobierno que por lo menos, por lo menos, una salud decente reciban. Sobre todo, los que menos tienen, que son los que están obligados, obligados a ir a un hospital público de este país.